¡Sí, pelotón! ¡Pelotín! Papi, ¿me la vas a escapar? ¿Me la tiras a la abuela? ¿Sí? ¿Ya, papi? ¿Podemos ir? Mira, el abuelo lo trajeron de cuita ahora. Papi, papi. Papi. ¿Ya podemos ir a la...? Bueno, pues. Los manguitos, David. Está blanquita. Morita y negrea, ¿cierto? Pone morenita. ¿Vamos para la piscina, Ana Sofía? ¿Acá? ¿Agua? ¿Agua, agua? A la una, a las dos, y a las tres. Ah, corriendo, pues. Tires encima del hermano. Sí. David, ¿qué estás haciendo? Sí, mamá. Ahí vienen difulando. Respira por allá. Al agua, al agua, de una vez. Mucho. Aprovechando que está solita la... No, 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 no! ¿Dónde está el gorro? Esto es lo que nos van a mojar desde aquí, ni la canción quichita. No, 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 no. Ven, tenia un pecho, un pecho. Muah, tenia un pecho. Muah, tenia un pecho. Muah, tenia un pecho. Muah, tenia un pecho. Muah, jajajajaja Venga, tía. Tienia un pecho, ahora tía. Muah, tenia un pecho. No, 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 no.